Y aquí está, para el Deportivo Taxisteco, en Los Ángeles, California Merenguito, Merenguito El Deportivo Taxisteco, el equipo que sí triunfa El Deportivo Taxisteco, es de gente con ambiente Y la gente llega llena de emoción Todos se preguntan quién será el campeón Son los taxistecos que vienen a ganar Muchos goles meterán Se prepara el Chiladusa, dribla, dispara y gol Del Deportivo Taxisteco En tu década Contra tu ve Queda Queda Contra tu ve